Eugenio Derbez y Marta Higareda presentaron a los nominados de la quinta edición de Premios Platino, entrega que se llevará a cabo en la Riviera Maya. Es importantísimo que se creen unos premios como los Platino, es una bendición porque ya era hora de que compartiéramos el mismo cine, es muy absurdo que compartamos un mismo idioma, pero que no conozcamos nuestros diferentes cines. A México nunca llegan películas de España. Son nuestros Óscares y es bien bonito que entre nosotros nos apoyemos, premiemos a los grandes talentos y que en la industria hay mucha gente que conoces de nombre, de trabajo y que dices, ah, tengo la oportunidad de convivir con ellos, de absorber un poquito de su talento. El protagonista de No se aceptan devoluciones también explicó que pese al éxito en Hollywood, nunca olvidaría sus raíces. Qué bueno que lo mencionas porque de verdad yo tengo muy claro que lo que he hecho en mi vida se lo debo a mi público latino, a mi público mexicano y es por eso que no me despego, siento que tengo un compromiso con ellos y estoy creciendo en otro país, en otra industria, pero el hecho de crecer no quiere decir que me olvide de ellos. Marta Higuereta comentó que nunca ha padecido discriminación en Estados Unidos. Gracias a Dios no he sufrido discriminación, creo que en Los Ángeles es una ciudad donde más se abraza la diversidad, entonces, pues por ese lado no me ha tocado algo así. Por último, Eugenio Derbez habló de su etapa como abuelo, pues ahora le da consejos a su hija, Aislin Derbez. Se siente muy raro porque como están casi de la misma edad, se siente muy extraño porque siento que es casi lo mismo y lo que sí es que voy a estar muy bien entrenado para la nieta porque pues acabo de pasar por esto. Por ejemplo, ayer le estaba yo explicando a mi hija cómo bañar a la nieta porque acabo de pasar por eso y le dije, mira, te va a dar miedo al principio, pero le tienes que hacer así, así, ¿verdad? Cosa que está padre porque pues tengo muy fresca la experiencia con Aitana, entonces, se siente raro, pero estoy muy contento. Con información de Ramón Avilés, soy Floyo Machuca, sigue en Sale el Sol. Es otra muestra de un mexicano que la está haciendo en grande. Fíjate que tanto Eugenio como Marta ayer presentaron los nominados para los premios platino que por primera vez se van a realizar en la Ciudad de México. ¿Cuándo? Bueno, no en la Ciudad de México, más bien en la Riviera Maya, pero en México. Gracias a Ramón Avilés, nuestro corresponsal allá en Los Ángeles, van a ser en abril. Estos premios, pero siempre se han hecho en España y en otros lugares, entonces, qué padre que ahora lleguen a la Riviera Maya. Híjole, no más a él les encargo, ¿no? O sea, vamos a meter bien seguridad y demás para que vengan todo mundo, ¿no? Y para que la gente que vayamos a ese maravilloso lugar más hermoso del mundo, o sea, le he hecho la Riviera Maya a cualquier parte del mundo mundial, nada más que ahorita hay inseguridad y los ferries. Su peor etapa, ¿eh? Su peor etapa está atravesando. Porque además, ya el Departamento de Estado Gringo, ya les mandó una recomendación de que no vengan, entonces, está muy cañón eso. Sin duda alguna, pero bueno, felicidades a Eugenio, que ya le podemos decir abuelito. Gracias. 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 Gracias.